El presidente argentino, Mauricio Macri, les tomó juramento el martes a Nicolás Dujovne y Luis Caputo como nuevos ministros de Hacienda y Finanzas, respectivamente. Ambos economistas ya se desempeñaban en sus cargos desde la primera semana de enero. Dujovne y Caputo se integraron al gabinete tras la salida de Alfonso Prat-Gay, quien llevaba la cartera conjunta de Hacienda y Finanzas hasta que fue destituido el 26 de diciembre pasado. El nuevo equipo tendrá que lidiar con una economía en recesión y una inflación anual de más de 40%. El primer objetivo es salir a los mercados, cosa que pensamos hacer, como dije en la conferencia de prensa, entre la semana que viene y la próxima. La evolución de la economía argentina en los últimos meses muestra que la economía se está ordenando, que la inflación está bajando, que lentamente vamos a empezar a crecer. Dujovne ha afirmado que la economía argentina se ha estabilizado y pronosticó que crecerá para el cuarto semestre de 2017.